Iniciamos el curso con una introducción a Angular y a su historia, dejando bien claro desde el principio la diferencia que hay entre el anterior framework AngularJS 1.0 y las nuevas versiones o las versiones actuales denominadas Angular. Rápidamente, después de ver esta introducción, revisaremos las tecnologías implicadas en Angular, en MyScript 6 y TypeScript y el entorno necesario para poder trabajar desde el editor, en nuestro caso Visual Studio Code, o Node.js y NPM como ambiente básico para la instalación, hasta el interfaz de comandos, el CLI proporcionado por Angular como herramienta clave para todas las etapas del desarrollo de las aplicaciones.